que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros en este viernes estamos live en este viernes y viernes sin guión y vamos al tercer baraje del día como saben en estos días viernes pues barajamos más de lo usual porque en este programa siempre se baraja pero los viernes aún más vamos a adivinar la película sarah deja la trampa y no mires para allá eres bien tramposo eres bien tramposo también entonces vamos a poner los dos espérate que hay algo que se fue se agarro está un poco mal puesto ese audífono ya lo tienes buenas tardes entonces como fue que dijo Sara mira para allá para la pared por favor producción vamos con la primera película adelante la máscara la máscara la máscara la máscara fijo la máscara la máscara la máscara la máscara el todo pues la otra Coyote, quieta coyote Wild robot No Lilo and Stitch You can call me Jerry Jerry, ok Hey, uh, is this heaven? Soul Adelante Vamos con la próxima producción Pero ya va, hijo, déjala que empiece Unos padres hicieron que un chico del baño de Sean Casey, creo Dijera cosas sobre mí ¿Por qué alguien diría otra cosa sobre mí más que bondades? No lo entiendo, es un total misterio El padrino Sí It the fucker El Titanic Fight Club No, mira, en serio, entiendo, sé que gané enemigos Matrix Matrix Ahora estoy dirigiendo un poco Volvieron a traer el festival JBC Quieren que participen unas semanas con una banda profesional Claradan Sí, está bien Whiplash En verdad, no sé si la gente Pero es que en español, imagínate Difícil Entendía Me hubiese un poco la voz de J.K. Rowling Oye, J.K. Rowling era de Harry Potter J.K. Simmons Siéntate en ese banquito y relájate Aquí banquido Feo de día y lindo de noche Camaleo Un hombre de mujer Ah, ya lo dijeron Un hombre de mujer Un macho de mujer Ya le pasa a Romeric Vamos Ya le pasa a ti Está feliz Are you kidding me? Oh my God It's great Hey, buddy How are you doing? White chicks I feel, I'm so much more relaxed Thank you, Helen I just feel Bridesmaids Bridesmaids En el avión En el avión Está aquí en el avión Vamos Yo no veo nada, señor Suelta las filas Es un anuncio Bueno, estamos en vivo Bájalo un poco, Poyes Porque el anuncio tiene que ponerse Ay, quiero ir al cine hoy a ver Wild Robot De acuerdo, suéltalo ¿Está bien? Matilda Cielo Vamos Quiero saber qué piensas acerca de hacer a Meredith Parte de la familia ¿Parte de nuestra familia? ¿Tú me deten? Sí Braith Gemela, es el incidiojo, la gemela Sí, sí, parent trap Parent trap, parent trap Parent trap ¿Eso crees? Romeric fue que la dijo, en verdad Claro que sí Romeric fue que la dijo, sí Eso no dice nada Sí, la sinodista, la sinodista, la sinodista Lilon Stitch Moana ¿Pero qué? ¿Puena? Lucy Whitmore ¿Qué? Tengo una entrega para ti ¿Una entrega para mí? Sí Encantada Es la de que se olvida Sí 50 first dates Pero yo la dije Yo la dije 50 first dates Muy bueno Párate, párate, párate Panky, panky 2 Perico nipiao No Colao ¿Quién tú eres? ¿Quién manda? Dios mío Dios mío ¿Eso ganóce? No, no Vamos Bueno Danean incautar los fondos hoy Ay padre Ya que el entusiasta nuevo fiscal puso a mis competidores en la cárcel Yo soy su única opción Wolf of Wall Street Los fiscales y policías no se atrevían a tocar a ninguno de ustedes Oceans 8 Oceans 11 Oceans 8 Díganme ¿Han perdido el valor que pasó? Oceans 4 Oceans 4 Espérate Kill Bill Si alguien como yo Un monstruo Joker ¿Estás feo? Batman Dark Knight El Batman Dark Knight Harry Potter No, no Up Russell ¿Dónde está? Vamos Disculpen Con permiso ¿Esa otra? Seguimos Producción Vamos Vamos a ver ¿Qué más? ¿Quién manda? Perdiendo el juicio Teacher Mechi Yo lo había que decir ¿Qué iba a decir? Teacher Mechi No, otra vez Que se menciona mucho Teacher Mechi Sí, mucho Teacher Mechi Vamos a ver No, no No, no 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 Es No 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 ¿Qué más? Ah, bueno, tenemos un anuncio, estamos en vivo Y estamos jugando Adivina la película Producción está colocando Sonidos de películas y nosotros debemos De decidir, no, de adivinar, perdón ¿Cuáles son esas películas? Teniendo en cuenta que muchas están en español y no las vemos en español Pero bueno, es parte del truco, ¿no? Adelante ¡Adelante, hermana! ¡Japus, japus! ¿Esa era? No, ya se acabó la escena ahí No, pero pongamos ¿No ha sonado más nada? Dale Sister Act Hermana, ¿por qué no se les une? ¿Y las Sopranos, dónde están? Raise your voice Sister Act, yo lo dije hace rato Él dijo Sister Act, de verdad, hace mucho Hace muchísimo que yo dije Sister Act Muchísimo, al principio lo dije Al principio Tenemos, vamos a ver, producción Es una serie de Desperate Housewives No hubo quien contratar a una negra rebelde y la... ¡Help! ¡The Help! ¡Y H.C. Yo no lo adiviné, qué decepción Qué vergüenza para mí Tenemos una más, producción Ya la última La última, vamos a ver ¡Ay! ¡Turkey! ¡Gracias! ¿Estás en una banda? ¡Sorta! ¿Qué significa, sorta? ¡Camp Rock! ¡Freaky Friday! ¡Freaky Friday, buena! ¡Freaky Friday! ¡Hasta aquí este segmento de Adivina la Película Por ahí venimos con más de Waterford Y no se vayan ¡ � diyor a Estipulín La Stellar Music Station Space FM Música Música Gracias.